Vamos a otros temas. El gobierno federal dio a conocer que la estrategia de seguridad implementada está dando buenos resultados. Prueba de ello es la disminución de los homicidios dolosos y otros delitos registrados en el país. La secretaria de S.O. de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que México registró una baja en los homicidios dolosos a pesar de la violencia que dejó a agosto. En casi todos los delitos hubo reducciones. Adelante. Y en el homicidio doloso disminuye 14.6 por ciento. Es el agosto más bajo desde hace cinco años en materia de este delito. Adelante. Aquí tenemos los primeros ocho meses del 2019, del 2020, el 2021 y del 2022. Son los ocho meses de enero a agosto y aquí están los promedios diarios y con relación a los anteriores tenemos una disminución de menos 8.4, de menos 12 y menos 10.6 por ciento de los tres años anteriores. En conferencia de prensa, Rodríguez Velázquez detalló que la cifra presentada al pasado agosto de este año con 2.624 casos ha sido la más baja en los últimos cinco años. De acuerdo a la funcionaria, en 2022 se ha reportado 85 víctimas de homicidios diarias, cifra menos comparada con los últimos tres años. Seis entidades concentran el 48.7 por ciento, siendo que son las entidades de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua quienes concentran esta cifra de homicidios. La secretaria de Estado y Protección Ciudadana señaló que los delitos del fuero federal también tuvieron una reducción del 23.3 por ciento comparado con el inicio de la presente administración. Así, en los delitos del fuero común, el robo total disminuye 18 por ciento, adelante. En el robo de vehículo seguimos teniendo baja con una reducción de 40 por ciento. También en el delito de feminicidio, 33.6 por ciento, adelante. También en el caso de secuestro, 73.5 por ciento, adelante. Y esto, esta baja en los delitos de secuestro se debe al trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y de todas las unidades antisecuestro de los estados. Agregó que de julio a agosto de 2022 han detenido a 4.557 personas desarticulando a 518 bandas criminales y liberado a 2.057 víctimas. Indicó que al principio de la actual administración, cada 24 horas se reportaba el robo de 72.000 barriles de gasolina y que actualmente bajó en promedio diario a 5.8 miles de barriles diarios, lo que significa el 91.9 por ciento menos de este ilícito, lo que representa un ahorro estimado del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto pasado de más de 226 mil millones de pesos. Era el Númedia Grupo, Luis Pérez Contar.